La quinta sesión de la carrera playera Chachalacas 2022 que se efectuará bajo las siguientes bases. La fecha es el domingo 3 de julio de 2022, con salida y meta en la playa Chachalacas y las runas del Sabanal. La hora de salida es a las 7 en punto de la mañana. De ahí las distancias, como bien decíamos, son 5, 10, 15 kilómetros. El límite de tiempo directamente de la carrera, el tiempo máximo oficial. Va a ser para 5 kilómetros 1 hora 20 minutos, 10 kilómetros serán 2 horas 20 minutos y los 15 kilómetros serán 2 horas 50 minutos. Todo esto pensando en que inclusive una persona llegase a hacerlo hasta caminando. Obviamente todos los participantes tienen que ser mayores de edad, de 18 en adelante. Y una recomendación para seguridad de todos los competidores. Es necesario tomar en consideración que quienes no tienen experiencia, o que apenas va a ser su primera carrera, se pueden inscribir a la carrera de 5 kilómetros. Las categorías que tenemos van a ser en la distancia de 15 kilómetros, en la ramas, varón y femenil. En lo que es la categoría libre de 16 a 39, de 40 a 49, 50 en adelante, o sea, libre, máster y veteranos. La de 10 es en el mismo sentido, varón y femenil, libre, máster y veteranos. Y en la de 5 kilómetros también, varón y femenil, en las mismas categorías, libre, máster y veteranos. Los estímulos, justamente, se van a dar una medalla conmorativa, que aquí la tenemos presente. Y va a ser para todos los participantes de la carrera, con su número oficial que reviene a la meta, dentro de las 2 horas y 50 minutos, siguientes al inicio de la misma contraentrega del chip de cronometraje de tiempo oficial. Los derechos del competidor van a tener lo que es la playera conmorativa, como bien aquí la estamos viendo, tanto para dama y caballero, en tipo trail fit.